¿Qué les parece si los dejo con nueve suertes para que disfruten las mejores imágenes y las mejores escenas del campeonato Don Lupe Vive 2021? ¡A bárbaros! Martín García, la famosa gallina, la mejor de las suertes El Johnny Jumper de Rancho Las Cuantas, compadre Que lo traspolamos a la charrería hoy en día, bien tapados por los arreadores En corta distancia le empareja la carrera Yegua para volar y caerle en los lomos y lo dejan solo ¿No se escuchan los aplausos? ¡A bárbaros! Así rifándose al Jumper de Rancho Las Cuantas Y de esta manera, bajándose, apeándose y quedando firme con los botines charros en la arena El Jumper de Rancho Las Cuantas Calificación del paso, 22 de distancia Y 2 de reparos, 24 puntos ¡Vamos a aplaudir fuerte! ¡Qué espectáculo nos brindaron! ¡Rancho Las Cuantas! ¡Felicidades! Maestro Nito, los jóvenes Maravilla, el Jumper y todos estos jóvenes virtuosos de Las Cuantas ¡Fenomenal! Charreadas dramáticas En el segundo día de actividades, esto es Don Lupe Vive La Dinastía Ríos En el monumental Ignacio Leonor Nela, Siracuato, Guanajuato Acomodándose Vamos a esperar que salga La Cuaca La vida en una carrera, la suerte de Anastasio Becerra Lopache Vámonos aquí saliendo en esa carrera parejera Buscando territorio en corto terreno, le brinca, agárrese compadrito La yegua que responde con peligro, pero el hombre Bastante gallardía, bastante valor Vamos a esperar que se acomode Y sí señor, venga el aplauso Rodolfo López Verificación del paso 23 de distancia y 2 de reparos 25 Clarito el comentario de los señores jueces, mi caporal ¿Quiénes tenemos y a qué hora? ¡Ah! ¡Qué agarrón nos espera por la tarde! Nada está escrito En unos minutos más en punto de las 5 Vamos a ver Ahí ingresando el hombre con muchas ilusiones Se ve cuando vienen con ánimo Contagian al público Ahí ingresando los arriadores Y con Pirri que tenemos No nos ha dicho nada mi Con Pirri El corporal 30 kilos menos Yo pensé que era la sombra de la muerte Bueno pues ahí el hombre parejó la carrera Y cayéndole rápidamente en los lomos Y así se apea para la cabeza de Morelia Ahora Calificación del paso 23 de distancia Escuchamos calificaciones finales Juanga no ha muerto Juanga vive ¿Pero qué pasó Juanga? Con eso de los mandos No se vayan mis amigos del norteño Ahí les encargamos una de The North Tigers De los Tigres del Norte No más que no hacían la puerta aprieta Esa no Roberto Roberto Saucedo al paso de la muerte Pedro y Pablo eran hermanos Rancho el secreto Tequila Campo Azul Sale la yegua el hombre buscando el terreno La Bayo Lobo le responde Acárrese compadrito Está yendo de buena manera Rancho el secreto Tequila Campo Azul Vamos a ver la forma en la que busca desmontarse de buena manera Inicia tiempo para pierce Roberto Saucedo Y venga el aplauso Si señor Bien realizado Calificación del paso 22 de distancia 22 puntos Si mi amigo JM Ama el pitayo Pero no Ya se controla Es todo un hombre de bien Un hombre que Llega al hotel Y se pone a bajar Información de internet De libros Poquitos pero muy sinceros Saludos a Don Colino Hasta allá está Gómez Palacio De parte de Pepino Rodríguez Padre e hijo Y de Family Nada más Que sienta el cuerpo Lo que resiste Con el ruido Con el ruido ya ni escucho Pero como veo El momento mágico este Personaje Octavio Gurrola Empareja la velocidad de la yegua Se hace de las grines Ya viene reparando Mi amigo Como retar Ay 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 No por piedad Pero va a ser el jinete En el caballo manso Pero el aplauso público Ese si se lo brindamos Lo damos a la gente de la laguna Amigo Tiene alguna sorpresa Al término de la charreada Por allá una manga de lienzo Mucha suerte Para Efraín Alvarado Saucedo El famoso Pocholito El capitán de la gente De allá de Texas Urge Pase al palco de jueces Suerte mi Pocholito Ánimo Allá le sale la yegua En la carrera parejera Busca el territorio Vamos a ver la forma En la que le brinca Ahí es Inés Ahí es Inés Agárrese compadrito Y señor Agárrese 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 Ay Llego Llego Aquella Ay Ay Cero Pero el aplauso Ese si se lo lleva Es chulado Y que paso tan dramático Con mucho gusto Mancerrat Cienfuegos Saludos a Barre Y Huiscas Que están viendo la Charriana En el portal Así se dan las cosas Puntuaciones finales Bueno pues saludos a Reginita Hasta Gran Capinoles Allá en Aculco Estado de México Pueblo Pueblo mágico Pueblo pintoresco De atractivos turísticos Históricos Culturales Y mágico Y mágico también Porque desaparecen los recursos Compadre Sea payaso Vámonos al paso de la muerte La Laguna Equipo B de Durango Ezequiel Márquez Ezequiel Márquez Al paso de la muerte Allá sale la yegua El hombre Buscando el territorio Arriesgando el físico La yegua Que responde con peligro El hombre bien agarrado Agárrese Cheque Agárrese bien Ezequiel Cheque Márquez Hasta que ponga los pies en la arena Y solamente esperamos Que ponga los pies en la arena Para que le dé por buena El paso de la muerte Si señor Calificación del paso La primera vuelta Veinte Dos de distancia Cuatro de reparos Dos por cuartear Y uno por La forma de apiarse Veintinueve puntos Bueno pues así Las cosas Para los ruditos De la Laguna Ánimo Israel No queda otra palabra Más que decir Gracias señores del norteño A ver si tienen La reina del sur Porque solamente Los toros de lidia Los gallos de combate Los toreros Y los charros Nacieron para enfrentar La muerte Así le empareja La velocidad Ni ella los busca Ni ellos van a su encuentro Pero algún día Se han de encontrar El hombre armando El salto Y llevándose Toda la ovación Del público Para inyectarle Energía Y que se levante Como los grandes Esto hace la diferencia De otros deportes Donde se revuelcan Y ni los tocan Todo listo Y todo puesto Para ejecutar El paso de la muerte La vida En una carrera Recuerda El día de mañana Arrancamos Diez de la mañana El gran Caladero abierto Otra vez Sí señor Y aquí estamos Y no nos vamos Cuitláhuacarellano Al paso de la muerte Y no me rajo Ya preparado Para que salga La cuaca A ver Que le depara El destino Vámonos Acá está saliendo El hombre Pero el aplauso Ese Sí se lo lleva Cuitláhuacarellano Chorros de San Antonio Del estado de Texas De la muerte Ey my me Loformed Justo esto Justo esto Y simplemente Días andoy De la muerte De la muerte A ver De la muerte De la muerte ¡Gracias!